Buenos días amigos, me acabo de levantar Aaron no se ha despertado, bueno ya se ha despertado pero se ha levantado Jason desde las 5 de la mañana está levantado, está ahí haciendo ruido, nos dejó dormir y pues el día de hoy tenemos planeado visitar unas alcantarillas a las que nos va a llevar Jason son ahorita como las 10 y media de la mañana pero primero vamos a desayunar, vamos a hacer unas chilaquiles después de eso nos vamos a ir a visitar estas alcantarillas esperemos que pues no haya ningún problema porque la última vez que fue Jason tuvo ahí como una dificultad, no supimos bien si salieron como personas que viven en la calle y que estaban allá adentro o era alguien que los quería robar, no lo sé la cosa es que pues como que los quisieron ahí asustar entonces vamos a ir, me parece que unas 5 personas y esperemos que pues no pase nada malo y que podamos sacar buen material de ahí nos espera un buen día, así es de que vamos a empezarle no miren si tú no te pones la mano en la cara wey, que un chico chino no mames hermano charón wey ya deja de, que estas perforando el colchón o que haces pues bueno amigos vamos a desayunar pero antes de eso vamos a levantar todo este muladar así es de que ahora si amigos vamos a cocinar y ¡Suscríbete al canal! Vamos a desayunar, vean cómo quedó Aarón, ya está muerto, la verdad sí quedamos muy llenos, estamos esperando a Lalo, Lalo Caballero, ya de aquí nos vamos a las alcantarillas, ¡ay! ¡Perrazo! ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto güey! Hasta que por fin nos vemos. Sí, ya después de cuánto tiempo. ¿Qué onda Diego? ¿Cómo estás? Él es Lalo, ya sabes quiénes son, ¿no? Eres Aarón y Mario. Eres Jason. Vámonos ya amigos, ahora sí. Pues bueno amigos, ya estamos aquí en Soriana, vamos a pasar por unas bolsitas para los pies porque en la alcantarilla nos cuentan que pues está un poco inundado. Si YouTube permitiera. Le voy a tomar una foto a Arón amigos, aquí. Pues listo amigos, ya estamos aquí en la entrada de las alcantarillas, son esas que se ven al fondo. Nosotros llegamos por la tercera que es nada más la que cruza del otro lado, pero las otras van conectadas hacia lugares a donde pues quién sabe podamos terminar. Entonces ahorita vamos a decidir a ver a cuál nos vamos y pues esperemos que todo salga bien, esperemos no encontrar personas ahí pues que nos quieran hacer daño o algo así. De todos modos somos cinco personas, entonces creo que sí podríamos defendernos por cualquier cosa, pero no vamos con la intención de pelear con nadie. Así es de que pues ya vamos a entrar amigos y a ver qué nos espera. Estamos haciendo junta de precaución por cualquier cosa que pueda pasar, saber qué hacer y todo eso. Y después de eso ya nos vamos a las profundidades. Huele rompemadres cabrón. Como que te asfixia el olor, ¿no güey? Pues amigos vamos a hacer una parada para preparar todo el equipo que vamos a estar ocupando. Y pues miren, esta lamparita pequeña alcanza una distancia bastante considerable. Entonces pues nos tira un paro porque podemos ver a lo lejos si hay gente y con la lámpara grande pues vamos viendo lo que está cerca. Miren amigos, estas son las únicas líneas que hay como de luz que entran y por arriba están pasando carros en este momento. Escuchen los ruidos que hacen. La verdad sí, se oyen algo terroríficos los ruidos. Pues miren amigos, aquí tenemos una cama, supongo que alguna persona que se venía a dormir. Ya estamos llegando a una parte en donde hay agua y es por eso que trajimos las bolsas para poder pasar. ¿Quién sabe hasta dónde llegue el agua? O sea no sabemos si se va haciendo más hondo o no. Ve cuántas cucarachas cabrón. Vean cuántas cucarachas hay aquí amigos. O sea una, otra, otra. No, ya vamos a la verga. Pues miren amigos, ya llegamos al agua. Aquí es donde vamos a ponernos las bolsas. No sabemos qué tan profunda esté. Esperemos que podamos llegar lejos. Creo que las bolsas vienen un poco rotas. Así es de que nos estamos quitando los calcetines para meternos así descalzos. Y pues al menos ya si nos mojamos de regreso nos ponemos los calcetines y pues ya venimos más secos. Pues listo amigos. Ya estamos entrando. Ya nada más en cuanto sienta la primera gota de agua en mi pie voy a llorar. Voy a llorar. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Ya se te metió? Sí. A Jason ya se le metió amigos. Güey, espero que no nos toque un hoyo cabrón. Creo que por donde está caminando Jason está más. Güey, qué puto asco. ¡Ah, man, es que no es... Güey, ¿por qué hay tantos condones aquí? Ya güey, ya vamos a llegar a tierra firme. Güey. ¡Allá hay tierra firme! Güey, aquí hay caca firme güey. Pues bueno amigos, ya estamos ahorita sobre tierra firme pero acá hay más agua. Y ya de aquí ya no se ve nada de luz al fondo ni nada. Vamos a caminarle tantito a ver qué lados hay. A ver hasta dónde verga nos lleva el agua. ¡A la verga! Amigos ya seguimos caminando. Nada más venimos Jason, Diego y yo. Oye güey. Aaron se quedó allá atrás con... Con este Lalo. Y pues nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos porque allá adelante se alcanza a ver una división de los muros. Vamos a ver qué hay. El agua no está tan profunda como allá atrás. Amigos, aquí hay cucarachas de amadres, de amadres. Por donde volteé uno, hay cucarachas. Ya llegamos amigos a la separación de los túneles. Vamos a ver qué es lo que tapa los caños. Qué es lo que se ha metido aquí porque sí se me hace curioso. Miren, tenemos muchas ramas. Obviamente todo es basura. Principalmente son ramas. Y esta parte que parece como de un carro, pero pues en realidad no sé qué sea amigos. Y ya los túneles para allá... Ya no se ve nada. Pues bueno amigos, nos decidimos por caminar por el lado derecho del túnel. A ver hasta dónde podemos llegar. Esperemos no encontrar pues nada feo y poder llegar sanos y salvos hasta donde nos lleve esto y de regreso. Aquí hay otro poco de basura, no sé qué sea en realidad. Pero pues son cosas como que se atoran en el drenaje. Es como una entrada al pasillo de al lado, ¿no? Miren amigos, aquí tenemos más cochinadas. ¡Ah, perga! Es una cabina de teléfono. Güey, no mames. ¿Cómo se metió esa cabina de teléfono aquí, cabrón? No, no mames, yo no la voy a tocar, güey. Intentemos levantarla por aquí arriba. No, yo no la voy a tocar al año, no. Estás loco, cabrón. Imagínate una foto con esta cabina de teléfono. No, sí estaría de huevos, pero yo no la voy a tocar, güey. Miren, aquí hay ropa y eso no chamarra eso con concreto en medio. Pues amigos, aquí otra vez ya se volvió a ser hondo. Pero vamos a caminar despacio. Lo que me preocupa más que nada es encontrarnos una coladera o algo así donde nos podamos caer. Amigos, ¿qué está bien por dentro de la vez? Es irónico porque estamos en una coladera y me preocupa encontrar una coladera dentro de la coladera. Miren amigos, tenemos aquí un nido como de lombrices. ¡Qué asco, güey! Ya no quiero pisar aquí, güey. ¡Qué asco! Vean. ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Esos son lombrices, amigos! Esto es peligroso por estar pisándolo, güey. Ya no chilles, vámonos. Pues bueno amigos, lo más probable es que ya no regresemos porque no le vemos fin y pues no traemos el equipo adecuado. Porque aquí ya otra vez se volvió a poner hondo y hasta allá en realidad no estamos viendo algo, no sé, que nos llame la atención para seguir. Tal vez ya sea el momento de que regresemos, amigos. Pues adiós, bello teléfono. Bueno, nos vemos. Y llanta de bici. Esta fue la primera parte del túnel a la que entramos con agua y es donde está más suendo y es donde nos estamos mojando más los pies. Aquí ya nos vamos a quitar las bolsas de los tenis. Y es que Diego ya no trae bolsas. Ya por fin llegó Lalo, amigos. ¿Qué se siente Lalo? ¿Tocar tierra firme? Es una bendición la verdad poder tocar un poco de tierra firme que no se esté moviendo bajo el pie. Ya vamos a empezar con las fotitos. Y pues ya. Nada, ahorita se las voy dejando. Y les voy a dejar también algunos buenos clips. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vamos. Amigos, pues ya salimos, ya es de noche aquí. Vamos a ir ahorita al departamento a bañarnos porque salimos bastante sucios. Amigos, ya nos estamos quitando los champiñones de los pies aquí en el baño de Soriana Bien, bien, Jason, bien Y aquí nos vamos a ir descalzos hasta el carro Me encantan tus calcetas, Lalo Gracias Están hermosas Gracias ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es una experiencia Pues un poco rara sentir la textura ahí de la caca, 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 caca